¡Vamos, Cari! ¡Vamos, Lucas! ¡Eso! ¡Espectacular! ¡Eso! ¡Vamos, Cari! ¡Excelente! All the plans we had for fixing this broken romance ¡Oh, I want to go where the people would dance! ¡I want to play it on! ¡Sean, I want to leave you! ¡Vamos, Cari! ¡I love the night light! ¡I've got the boogie on the disco high! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos, Cari! ¡Oh, I love the night light! ¡I've got the boogie on the disco high! ¡Oh, yeah! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! All the plans we had for fixing this broken romance ¡I've got the boogie on the disco high! ¡Eso! All the plans we had for fixing this broken romance ¡I've got the boogie on the disco high! ¡Que bueno! ¡Buenos!